A nuestra invitada le queda la noche, un planeta y más de 40 obras. Y ahora de inmediato Soledad Puerto, las acompañadas del señor Lara, se va a dirigir a la presidencia para retirar un trofeo. Un trofeo que la acredita como ganadora del premio Planeta 1989. La pasión es renunciable por contar historias. Yo creo que enseguida he podido tener un lápiz y un cuaderno, pues he empezado a escribir. Yo creo que he sido una persona que he unido mucho la lectura a la escritura, con lo cual no tengo un momento en que descubro la literatura. La literatura viene de una forma natural cuando yo escucho los cuentos que me leen, cuando los leo y ya sé que entonces yo también los puedo escribir. La vocación entusiasta por salvaguardar a la palabra como miembro de la Real Academia de la Lengua. En el fondo de tanta palabra, de tanta narración, de tanto contar y tanto escuchar, late siempre la esperanza de que en algún momento sobrevenga el milagro del mutuo entendimiento y se vislumbre la luz de una verdad. Y el regreso a la reivindicación del cuento como género grande, gracias por ejemplo a su última obra, Cuarteto. Del aspecto físico de la joven maestra podía decirse poco. No había en ella rasgo alguno que llamara la atención. No era ni alta ni baja, ni gorda ni delgada, ni rubia ni morena, ni guapa ni fea. Era una presencia más bien agradable, pero no arrebatadora, más bien silenciosa, pero no muda, que curiosamente creaba, por decirlo así, su propio espacio. Soledad Puertolas, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal estás? Pues, como comentamos, pues estamos, ¿no? Estamos, estamos. Eso es, eso es. Soledad, lo que has buscado en la literatura lo has encontrado con el paso del tiempo. Estoy buscando todavía, pero bueno, es un camino que voy a seguir transitando porque es mi camino. Está claro que yo sin literatura me sentiría, me sentiría más desorientada de lo que estoy. Y esto ha sido así desde siempre. ¿Qué buscaba Soledad Puertolas en la escritura desde la publicación, por ejemplo, en el 80 de su primera novela, del bandido doblemente armado, que fue el debut, ¿no? Que además ya recibió premio. Exacto, sí. ¿Qué buscabas entonces en la literatura? Pues lo que sigo buscando ahora, buscar esa unidad, esa armonía, esa, pues esa voz que en la vida no se tiene, que en la vida tienes que hacer la vida y ya en el trabajo de vivir, que puede ser a veces placer, pero es un trabajo de vivir también, pues ya con eso ya está, ya está hecho. Pero es que yo pido otra cosa, he pedido otra cosa. He pedido buscar algo, he pedido, o me he pedido a mí misma el hacer, buscar esa identidad en función de la imaginación, en función de esa incomprensión también que te produce la vida, ese extrañamiento, y entonces dices, bueno, pues yo voy a... Las palabras me proporcionan, existen los cuentos, me proporcionan este camino por el cual yo creo que aquí va a haber algo. No, pero me llama la atención que digas que lo sigues buscando con tu trayectoria, porque claro, uno puede pensar, o es que eres muy exigente y no encuentras lo que tú te habías imaginado que encontrarías, o que te da miedo encontrarlo. Bueno, es que no se encuentra, a mí no me da miedo, sé que no lo voy a encontrar, no. No, no, es que cuando lo, si es que lo encuentras, ya debe ser en otro, después de la fase final, después de la fase final. Yo creo que no se puede encontrar, o sea, en ese sentido miedo no da, en absoluto, lo que da miedo es no buscarlo. O sea, el vivir sin buscarlo es algo que sí, que es un vacío, ¿no? Y el vacío sí le tengo miedo al vacío, yo creo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un poco, y de hecho, muchas veces hacemos cosas y... Intentamos llenar. Intentamos llenar, porque es que tenemos mucho pensamiento, tenemos mucha mente, tenemos una confusión enorme de sentimientos, somos realmente un mundo muy poco manejable, y claro, en realidad, de lo que huimos todo el rato es de quedarnos sin nada, es que es así. Sí, acabamos de pasar por San Jordi, nos acercamos a la feria de... a celebraciones de ferias de libros diversas, una de ellas, la de Madrid, por ejemplo. ¿Tú no sueles acudir habitualmente a estos eventos? Yo no sé si hay algo que te separa de estas citas, si crees que hay más libros que literatura, que hay más autores que realmente escritores, ¿qué es lo que no te gusta? Bueno, no es que no me guste, es que es un poco inquietante para un escritor, pienso yo, estar tan rodeado de libros y pensar que tú eres una pequeña paginita de todo eso, y cómo vas a llegar a encontrar el lector que te rescate de ese silencio, que en definitiva es el libro, al eco que le da, cuando se convierte verdaderamente en libro y en palabra, es cuando lo lee el lector, ¿no? Cuando lo coge el lector. Entonces, abruma un poco, ¿no? Yo creo que eso, creo que todos lo compartimos, todos los escritores, ¿no? Y de todos modos, claro, las ferias, como bien sabemos, pues claro, pues son muy ajetreadas, vas de aquí para allá, hay colas con unos autores, otros no, no sé, es como una especie de pequeña competición, que es un poco inquietante también. Desazona un poco el carácter de competición, de que pues uno tiene más cola a otro, ¿no? A ver que tiene más cola, exacto. Y a ver que las listas de los más vendidos, todo este tinglao comercial, que yo entiendo perfectamente que la industria lo tiene que hacerlo y tenemos que apoyar la industria del libro, porque sin la industria del libro los escritores no encontraríamos nuestro público, ¿no? Pero con todo, en ese momento, es la parte más dura, la parte más comercial, que entonces yo me siento un poco perdida ahí, como creo de cualquier escritor. O sea, yo creo que en el fondo todos somos conscientes de esto. Unos lo llevan mejor que otros. Y yo, que de joven lo llevaba más o menos, pues cada vez lo llevo peor, porque claro, es que es la verdad. Y una ya no tiene que hacer lo que no le apetece. Claro, ahí está. O sea, que bueno, comprendes que hay que ayudar a la industria, comprendes que hay que ayudar a los actos culturales, pero a la vez piensas que también los jóvenes pueden hacer lo mejor que tú y que, bueno, a mí me cuesta más esfuerzo, ¿no? A veces esta parte comercial. ¿Qué tipo de relación te gusta con los lectores? Nula. ¿Nula? Claro, porque la relación la establecen... Y a través del libro. Y a través del libro. Yo creo que la relación ideal del autor es el libro. Eso es así. Ahora, si eso surge, algo que a mí me ha pasado, por supuesto, pero que es extraordinario, que tenga un lector o lectora que le ha gustado el libro y he hecho una amistad con él, se ha desarrollado, pues estupendo. Pero bueno, en principio, en principio, el lector en casa, en su casa, y yo en la mía. Y cada cual, porque yo no soy, para él no soy yo una escritora, no soy yo, soy la escritora de ese libro. Con lo cual, estoy a su disposición en cuanto autora del libro y totalmente es libre de interpretarme como quiera. Es mucho más libre para los dos. Y yo, para mí, es la libertad. Porque si tendría que pensar en tener una relación personal con los lectores y contentarlos, porque una vez que tienes una relación con la gente, la quieres estar contenta. Y no quieres defraudarles. Y no quieres defraudarla. Pues sería una tiranía, ¿no? O sea, que no. Bueno, antes de ese espléndido comienzo de literario, Soledad Puerta las estudió y ejerció el periodismo. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Bueno, pues mira, yo te admiro muchísimo, Ángels, porque veo que el periodismo es muy duro. Es muy duro. El retiro de la literatura es una maravilla. Pero lo estás aconsejando. Yo sí. Bueno, yo veo que eres tan periodista que no podrás seguir. No podría, no podría. Tú no podrías. Pero esa pulsión, porque yo pienso que tiene que ser así, por la actualidad. Eso es lo que a mí me falta. Pues claro, es que si todos fuéramos con esta pulsión de la actualidad, todos seríamos periodistas. Supongo que eso sería terrible. ¿Qué noticias habría? Claro, claro. ¿Qué noticias? Claro. Entonces, no. Yo eso no la tengo. No la tengo. Es más, a mí la actualidad me abruma. No puedo con ella, no puedo interpretarla, no puedo filtrarla. Necesito este retiro, este retiro de reflexión y de que ahí salga algo, a lo mejor que no sea reflexión, que sea también relámpagos o juegos artificiales. ¿Esto lo descubriste con el ejercicio de la profesión? Es decir, cuando estabas trabajando de brisa. No, ya lo sabía. Ya lo sabía. Esto yo lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, había que ganarse la vida de alguna manera. Pensé que lo más parecido a mi vocación de literatura, con la literatura, era escribir. Y bueno, pues sí, yo he sido muy mala, muy mala periodista, Ángels, muy mala. Entonces, te admiro muchísimo. Yo me alegro que el mundo del periodismo perdiera a una periodista, no es decir, si buena o mala, pero ganara a una gran escritora como Soledad. Mira, antes, y tú lo estabas escuchando, hemos recordado la biografía de Margarita Salas. Hay una parte de tu vida que está muy marcada también por ese ingreso en la Real Academia de la Lengua, es en 2010. Soledad Puertolas ha acuñado un estilo inconfundible, singularizado por la concisión y una misteriosa naturalidad. Bienvenida tú, con tus palabras, Soledad Puertolas, a la Casa de las Palabras. Antes que escuchábamos en nuestra sección del viaje de ida, dedicada a Margarita Salas, alguien que acaba siendo una de tus mejores amigas, tras conocerla en esa institución, solo había dos mujeres más, ¿no? Contigo, ella. Efectivamente, y Carmen Iglesias, sí. ¿Ha cambiado mucho las cosas? Han cambiado bastante, desde luego, han cambiado bastante y seguirán cambiando, y seguirán cambiando, porque la presencia de las mujeres en un lugar que estaba prácticamente vedado, pues pienso que no era natural. Eso que me encanta, lo que ha dicho José María Merino, que era el que me contestó el discurso y que hemos oído ahora, eso de la misteriosa naturalidad, bueno, pues es necesaria la naturalidad, la naturalidad en las relaciones, en las instituciones, en todo. Entonces, le faltaba a la academia. Cuando yo llegué, desde luego, solo estaban Margarita Salas y Carmen Iglesias, a quien yo sí conocía, había sido profesora mía, pero a Margarita no, que, bueno, fue, como digo, fundamental, porque estaba diagonal conmigo e inmediatamente establecimos conexión y luego amistad. Pero claro que ha cambiado mucho, porque ya hay, yo creo que ahora vamos habitualmente seis, siete mujeres, bueno, es una proporción todavía menor y menos de lo deseable, pero va cambiando, va cambiando muchísimo, se nota muchísimo. Hace ya unos años, a propósito de la conmemoración de los 300 años de la RAE, tú diste una conferencia que titulaste Trabajar y disfrutar en la RAE. ¿Cómo se trabaja en la RAE? Pues se trabaja en comisiones, toda la parte primera, digamos, de las reuniones, consiste en comentar las palabras que se han quedado ya mal definidas, ¿no? Porque hay palabras que no tienen sentido, tenían todas en general, todo el diccionario ha ido reflejando, claro, toda una visión muy religiosa de la vida católica, ¿no? Y eso, claro, lastra mucho ahora, en la actualidad, la definición de bien, de bondad, de todos los valores sobre los que está ahora concebida la sociedad, ya no son así, no responden a eso. Por supuesto que también incorporación de palabras nuevas. ¿Y se disfruta haciéndolo? Porque si la conferencia se llama Trabajar y disfrutar... Es que se disfruta, es que se disfruta, porque discutir, a mí me gusta mucho discutir, me encanta, y soy una, creo, una buena discutidora, porque, bueno, cuando pienso que algo no se ha entendido como yo quiero, trato de explicarlo lo mejor que pueda, entonces, se pasa bien discutiendo, y claro, sobre todo sobre las palabras que no llegamos a matarnos. Ahora bien, no se llega uno a matar, pero... Pero se discute. Pero se discute. Podríais retransmitir alguna de ellas. Soledad Puerta es una de las autoras que más ha hecho por el género del cuento, en cualquier lugar de Latinoamérica, por ejemplo, nadie discute su trascendencia de género mayor, el cuento, pero yo no sé si aquí, y además te lo digo con este libro, con Cuarteto en la mano, no sé si aquí siempre se ha considerado que es un género algo menor. Sí, supongo que sí, porque, claro, aquí el cuento no ha pasado, digamos, no ha sido premiado un escritor por sus cuentos. Todos los escritores así reputados en este país son por sus novelas, ¿no? Entonces, suscribiéndonos al XIX, pues Galdós, sus novelas, Baroja, sus novelas, Clarín, ¿no? Entonces, el cuento parece como un hermano pequeño, lo cual, pues desde el punto de vista de los géneros, pues está mal visto, porque es que no puede ser. No hay hermanos pequeños ni hermanos mayores. Cada uno es de su padre y de su madre y no hay esa, vamos a decir, esa gradación o esa jerarquía, ¿no? No hay jerarquía. Entonces, es verdad, es verdad que un escritor, por ejemplo, estoy pensando en cuentistas norteamericanas, que sí, son solo cuentos, como es el canadiense Alice Munro, o Willa Cather, Carson McCullers, que también tiene novelas, pero tienen cuentos. Bueno, pues es que es evidente que el cuento tiene una entidad que no es de hermano pequeño, es de propia entidad, como si dijeras que la poesía es la hermana más pequeñita. Entonces, tenía el abebé. Pues no, no es así, ¿no? Ahora entienden los oyentes, ¿no? Porque Margarita Salas y Soledad Puertas salían de la academia y se iban a pasear, se iban a comer, se recorrían los bares de los alrededores y charlaban y charlaban. Soledad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto reencontrarte. Muchísimas gracias a ti. Y así de bien, además, las dos. Estupendas, tú estupendas. Un beso. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.